Estoy atento a Venezuela, Cuba y Nicaragua. La posibilidad de enviarlos de regreso a esos países no es racional, dijo el presidente estadounidense en conferencia de prensa al responder preguntas sobre el creciente número de migrantes que intentan entrar al país de forma ilegal. Según datos del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza, publicados esta semana, en los últimos 11 meses, el número de personas de estos tres países procesadas, al intentar entrar de manera irregular a territorio estadounidense, ha sido significativamente superior al de los años fiscales 2020 y 2021. Al cierre de agosto, 146,331 nicaragüenses habían llegado a la frontera de Estados Unidos, casi tres veces superior a los 50,772 que lo hicieron en 2021 y los 3,164 de 2020. La correlación estadística tiene un patrón similar en los casos de Venezuela y Cuba. Desde la nación sudamericana lo hicieron en los últimos 11 meses, 150,553, tres veces más que en 2021 y más de 30 veces que en 2020. En el caso de Cuba, la cifra es aún mayor. Hasta agosto del presente año, casi 200,000 cubanos llegaron a fronteras de Estados Unidos. Es decir, los 197,870 de los últimos 11 meses es cinco veces superior a los 39,303 que lo hicieron en el año fiscal 2021. Y aparece Joe Biden hoy atacando a Venezuela, Cuba y a Nicaragua, mintiendo sobre Venezuela, Cuba y Nicaragua. El gobernante venezolano acusó a Estados Unidos de manipular los datos y fomentar la migración. El asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca detalló en rueda de prensa este martes que el aumento significativo de personas llegando a la frontera sur estadounidense desde Cuba, Venezuela y Nicaragua se debe en gran medida a que vienen huyendo de la represión de los regímenes dictatoriales existentes en estos tres países. El funcionario destacó que Estados Unidos ha tenido conversaciones con el gobierno cubano sobre la reactivación de las visas, al tiempo que reafirmó que se está proporcionando una cantidad significativa de estas para que los cubanos puedan llegar directamente sin exponerse a lo que calificó como un angustioso viaje. Luis Guardia Radio Televisión Martí 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 Luis Guardia Radio Televisión Martí